Realmente yo quería dedicarme a otra cosa. Yo quería, como cualquier niño, ser futbolista. Jugando a las escondidas, me topé con la guitarra de mi papá, ¿sabes? Esa es de otra canción. Yo no sabía qué era lo que estaba haciendo. Yo me encerraba en mi cuarto y me acuerdo ponerme a sacar como lo que estaba escuchando. Fui explorando como lo que significaba para mí la música. No sé, la música me movió cosas que no me movía algo más. Poder hacer algo, una canción en este caso, y poderte sentir protegido por la canción, ¿sabes? Sin esperar si va a pegar, sin esperar si alguien más la va a escuchar. Afortunadamente, la música no la detiene nadie. Empezó a salir de aquí estas personas de las que te hablo. Se han acercado a mi música porque han podido encontrar como un refugio también. Mi música como Fito Delgado nada más se puede escuchar en SoundCloud. Me pueden buscar como de Fito Delgado. A Elliot de Furniture lo pueden escuchar en Spotify, iTunes Music, en todas esas cosas. Y de Los del Gallo, también ahorita está nada más en SoundCloud, que es Los del Gallo. Estar en el de Los del Gallo, pero apenas va a salir este año.